¡Surdustrari! 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 Dios es muy grande y quizás es que me ha librado Y tú con tu desprecio no me haces pipí Si te vas junto otra y arreglo mi lío Y tú con tu desprecio no me haces pipí Si te vas junto otra y arreglo mi lío Emiliano Pinto Mi seguidor de Barranquilla ¡Oye, Lolares! ¡El Gran Laja Iber! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡El Orquimusic! ¡Sí! ¡Mi hermano de mi alma! Y hoy explícame por Dios lo que te hiciste negra Yo sé que es un nuevo lucro que ahora estás no siente Y prefiero mejor pensar que por dentro conserva Los principios de moral que trajiste del cuerpo Te ves bien y en lo bien es loco estará Y ese sí es tu caminar Tu glamour como de Academia Te oyes bien al usar los términos así Súper sencita en el sentir La verdad hay que decirlo bien Y claro es que el cine te sienta bien Tu vento coli también Yo creo que es lo natural Pero no te vas a olvidar De los viejos que te he criado Y de tus antepasados Y de tus amistades bien La muchachada del barrio O en el colegio la leva Todo plástico va pasando Pero el mundo así tu sella Porque camellia preciosa No vuelves a lo que era Porque camellia preciosa No vuelves a lo que era Oye mi alcalde Morales Salúdame a Catrina Liel Y de tus amiguitas bien Y de tus amiguitas bien Y de tu mamá Blá, blá Blá, blá Blá, blá Blá, blá Blá, blá 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 ¡Uy! ¡Oyecito! ¡Oyecito! ¡Vamos para la Zaret! ¡Avísalo a tu cantante! ¡Ey! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay, que quiere escuchar usted!